Muy bien, pues llegamos a la última sesión de este encuentro. Parecía que no íbamos a llegar nunca porque ha sido en realidad un día y medio de ponencias, pero tan intensas y tan cargadas de contenido que parece que llevamos aquí muchísimo más tiempo. Después de todas las presentaciones y las mesas redondas anteriores, llegamos a esta de conclusión quizás un poco más amable, porque ahora lo que nos toca ver son los casos de buenas prácticas, de éxito, y un poco vamos a intentar convencernos de por qué es bueno tener un plan de gestión. Una de las cuestiones que hemos detectado es que a veces en los sitios quizás no se acaba de ver las bondades de tener un plan de gestión, se ve como una carga añadida, como algo que solo va a complicar más la gestión ya sobre muchos planes, planificaciones, planes especiales que tenemos. Parece solo otra capa más que nos va a complicar más y muchas veces no se percibe ese beneficio que podemos obtener del plan. Por lo tanto, yo creo que compartir hoy estos casos de buenas prácticas en los que se ha demostrado que los planes pueden ser, desde luego, una herramienta muy útil para todos, pues puede ayudarnos a ver de una manera más clara la necesidad y la pertinencia y desde luego los beneficios de contar con esta herramienta. Antes comentábamos que llevamos ya pues mucho tiempo hablando de los planes de gestión. Es verdad que recordando que el encuentro de gestores ya en 2009 en Ibiza ya estuvo dedicado a los planes de gestión. Hablamos, mira Rosa, y efectivamente ya en 2009 hablábamos de esto, que es verdad que desde 2005 es una solicitud de UNESCO de una manera mucho más fuerte y entonces ya en 2009 tratamos este tema y desde entonces hemos hecho avances pero quizás no los suficientes, no los que deberíamos. Y estamos aquí ahora otra vez hablando de los planes de gestión, precisamente porque vemos la necesidad de que esto cale todavía un poco más. Y por nuestra parte, pues seguiremos ofreciendo toda la orientación y todo el apoyo que haga falta. Y desde luego lo que no queremos, como decíamos, es en ningún momento que se vea como una imposición, como algo que hay que hacer porque UNESCO lo pide, porque UNESCO tiene que estar contento, sino entender que es algo que puede ser beneficioso para todos, porque no se trata de inventarnos más cosas. En realidad un plan de gestión es una herramienta que nos va a servir para ordenar lo que ya tenemos. Muchas veces lo que tenemos son muchas cosas encima de la mesa y precisamente el plan nos sirve simplemente para ponerlas en orden. ¿Qué legislación tenemos? ¿Qué recursos humanos? ¿Qué recursos económicos? Y con eso, ¿qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y planificar en el futuro. En realidad un plan de gestión no es más que eso y suele ser un documento además breve y muy operativo. De hecho, hay sitios en los que tenemos planes de gestión de 200 páginas y que han demostrado que no son útiles porque a nadie le apetece leerse un documento de 200 páginas. Por lo tanto, tampoco estamos pidiendo algo excesivamente complicado, sino algo que nos sirva para organizar nuestro día a día. Por lo tanto, ahora pasaremos a ver estos ejemplos en los que ya se han hecho planes de gestión y desde luego que podrán ilustrarnos acerca de la conveniencia o no de contar con estos instrumentos. Empiezo por Amílcar Vargas, gerente de la Casa Batlló, que es doctor por la Universidad de Barcelona y responsable de patrimonio mundial de la Casa Batlló. Y desde 2018 implementa la Convención del Patrimonio Mundial en la obra de la Casa Batlló de Antonio Gaudí, preservando y visibilizando su valor universal excepcional. Si queréis, presento a los tres y luego ya os doy la palabra. A continuación, contaremos con la presentación de Cipriano Marín, que es secretario general del Centro UNESCO de Canarias, miembro cofundador del Instituto de Turismo Responsable. Ha sido secretario general del Consejo Científico Internacional para el Desarrollo de las Islas, con participación en numerosos proyectos relacionados con el desarrollo sostenible de las islas y la sostenibilidad en el turismo. Fue secretario general de la primera conferencia mundial de turismo sostenible y ha participado y coordinado nueve proyectos europeos sobre las regiones insulares, la innovación y gestión de recursos marítimos. Y sobre todo, perdón, de recursos y turismo. De acuerdo, pues no, lo dejamos ahí. Y sobre todo, Cipriano ha estado involucrado en la redacción de los planes de gestión de los últimos sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, en risco caído, en menor catalayótica. Por lo tanto, está muy al día de cómo tiene que ser un plan de gestión según los requisitos actuales de UNESCO. Y, en tercer lugar, contamos con Reyes Ávila, que es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Gestión Cultural y Turística por la Fundación Ortega y Gasset de Madrid y es también miembro de ICOMOS España. Actualmente es director de Turismo y Cultura de Mayasa dentro del Grupo SEPI, donde gestiona las minas de Almadén, Patrimonio de la Humanidad Unesco y Sello Europeo de Patrimonio de la Comisión Europea. Pues cuando quiera, si quieres a Milcar, puedes empezar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por aguantar hasta esta tarde. Creo que son sesiones maratónicas, pero una vez al año y por los temas que nos convocan. Creo que un país que es el tercer lugar mundial en sitios de patrimonio mundial, con 50 sitios, en una convención que tiene 51 años, no es cosa menor. Tenemos más de 100 países detrás de la lista. Aunque como no es una competencia de ver quién tiene más estrellas Michelin en su restaurante, creo que congregarlos a todos es un gran reto y felicidades por la organización y por la convocatoria. Yo les hablaré un poco, para mí los beneficios, el beneficio principal que tiene un patrimonio mundial a nivel personal, es que si no hubiera habido una petición de un plan de gestión, yo no estaría aquí y no estaría en la Casa Bayó. Porque les tengo que explicar un poco el recorrido de por qué a la Casa Bayó se le ocurre encargar un plan de gestión cuando, aunque sabemos que es una obligación, no es tan obligatoria. Es decir, a diferencia de un informe periódico que tiene un deadline que sí o sí has de cubrir, pues los informes periódicos, me lo ha dicho Laura, llevamos más de casi 20 años, desde el 2005, con el recordatorio de que los sitios deben tener un plan de gestión. La Casa Bayó justamente se inscribe en la extensión de Obras Antonio Gaudí en el año 2005. Y cuando yo llegué a Barcelona, yo soy originario de Veracruz, en México, y llegué en el 2012 para estudiar un máster, en marzo del 2013 me acerqué a la Casa Bayó porque estaba haciendo un estudio de la gestión de la marca Patrimonio Mundial en Cataluña, con los seis sitios que tiene inscrita la comunidad autónoma, y la Casa Bayó necesitaba dos cosas. Un plan de gestión y alguien que hiciera el informe periódico. Entonces, yo le caía como anillo al dedo y fue allí que me puse manos a la obra. Y entre mayo del 2013 y octubre del 2013, desarrollé un documento de 43 páginas con cuatro áreas, que ahora voy a explicar un poco, de gestión. El plan, o sea, yo estaba allí 20 horas a la semana con la única y exclusiva dedicación para hacer el plan de gestión. Y a partir de allí, el informe periódico. Claro, el informe periódico salió más fácil porque ya tenía el plan de gestión hecho y aprobado. Y eran cuatro fases de creación de este plan. Y el plan, a grandes rasgos, tenía tres partes. Primero, el contexto donde estaba la introducción, la descripción del sitio, la significación, los mecanismos de protección y el estado actual de la gestión. La Casa Bayó es una casa privada. Los propietarios, y es una casa privada desde 1877. Es decir, la casa que Gaudí intervino entre 1904 y 1906, ya era de un burgués, que se la compró a otro burgués. Y después pasó a otra empresa de burgueses. Y después, en el 93, otra familia, que también es burguesa, la ha comprado. Y desde hace 30 años, la gestiona y la explota y la conserva. Y este año pasarán un millón y medio de personas en una casa. Que si sumáramos las demás obras de Gaudí, pues ya se nos van los millones de visitantes. Pero bueno, esto quiere decir que la toma de decisiones en ese momento participativo del 2013, era a Milcar entrevistando a gran parte del personal, que éramos 15 personas en la oficina, y sabiendo a partir de ellos cómo podíamos hacer este plan de gestión y en qué áreas les interesaba más desarrollar. Pensad que obras de Gaudí son siete componentes, Casa Bayó es uno de ellos. No hay, por parte de la Generalitat, la iniciativa de hacer un plan de gestión conjunta hasta la fecha. Tampoco lo esperamos. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a hacer el propio. Y ya en la parte del desarrollo de este plan de gestión, no consultamos a ninguna otra obra de Gaudí para hacerlo. Tampoco ellos nos han consultado cuando han hecho los suyos. Y mire que yo después, tres años después, hice el plan de gestión del Palau Güell, que es de la Diputación de Barcelona. Perdón, que me enrollo como persiana. Volviendo al tema del 2013. Fue utilizando mi background, yo de background soy arqueólogo, pero antes de ser arqueólogo era contable, así que de números y de yacimientos sé un poco. Y con los másteres en gestión de patrimonio cultural, pues se pudieron unir los dos. Porque todos tenemos algún contable en nuestros equipos de gestión, pero él no es el que decide qué se va a hacer en los sitios. Y viceversa, tenemos arqueólogos en nuestros equipos de gestión, pero están más enfocados, o deberían estarlo, en la parte de conservación. Y es verdad que no existe, y lo sé de primera mano, formaciones en el área de gestión del patrimonio mundial. Hay muy escasos especialistas en gestión del patrimonio mundial. Quizás porque es un sector muy nicho, y he tenido la suerte de especializarme en ello. Entonces, sigo reyéndome como persiana. En el 2013, este plan de gestión tenía cuatro prioridades, conservación, gestión, formación y comunicación. A partir de una diagnosis, sé que no podemos compartir las diapositivas, pero era un esquema más o menos de estos cuatro patas. Tenía unos objetivos y un plan de seguimiento en los próximos cinco años, 2013-2018. Y tenía un propósito de ser un modelo de gestión ejemplar. Yo acabo el plan de gestión en el 2018. Ese plan de gestión no hay quien lo ejecute. Perdón, acabo el plan de gestión en octubre del 2013. Pero no se queda nadie para que lo ejecute. Pero en el largo término, cuando yo vuelvo a la Casa Bayón, en el 2018, cuando estaba acabando el doctorado, para que me hiciera cargo del área de patrimonio mundial, que no existía en la casa como tal, mi primera tarea es recuperar lo que decía el plan de gestión 2013-2018, ver que la mitad de los objetivos se habían cumplido sin haber pensado que los estaban cumpliendo. Y para salir del paso para el 2019, hacer un plan de trabajo. Un plan de trabajo que tenía cuatro áreas. Visibilidad patrimonial, responsabilidad patrimonial, expansión global y restauración e investigación. Y en este proceso, que también duró unos... En este fue más rápido, porque ya no tenía que hacer un documento tan extenso, en el otro tal de mayo a octubre del 2013. Y dentro de este plan de trabajo, estaba contemplado hacer el nuevo plan de gestión, que tendría que ser el ciclo 19-24, más o menos. Entonces, en eso llegó la pandemia. El plan de trabajo para hacer este plan de gestión tenía que ser de esa temporalidad, de seis meses, porque ya habían cambiado las cosas. Pero dentro de los retos, tenía que yo, a diferencia del 2013, que solo hacía plan de gestión, pues ahora me encargaba de implementar la convención completa y atender a un montón de responsabilidades, dejándome de las 40 horas de la semana, unas dos horas a la semana para hacer el plan de gestión. Lo cual, con el tema de la pandemia también, el plan de acción ya no se iba bien para irlo alargando. Plan de acción 2019, se convirtió en el plan de acción 2020, y luego en el 2021, y luego en el 2022. Sin embargo, la estructura de los pasos era cuatro meses de diagnóstico. Mira, había sido muy osado. Cuatro meses de diagnóstico, cinco meses de desarrollar el plan, tres meses para revisarlo, y implementarlo a partir de, ¿cuántos van aquí? Cinco, seis, siete, ocho. Doce meses. Un proceso bastante largo. Bueno, había dicho yo cuatro y cinco, pero no. Pero claro, a raíz de la COVID y la otra cantidad de responsabilidades, el plan de gestión, este nuevo plan de gestión, que igualmente sería como una de las 50 páginas para ser muy operativo, no tenía, no estaba tomando forma. Entonces, el año pasado, y a lo largo de este año, con la ayuda de algunos estudiantes que estaban haciendo prácticas, acordamos cuatro áreas de trabajo, cuatro pilares de este nuevo plan, que eran conservación, sostenibilidad, ojo, porque en el 2015 se aprueban los ODS, y la decisión del comité en noviembre, perdón, la asamblea de estas dos partes, ya obligaba a incorporar los ODS. Entonces, ahí entra una de las cuatro patas, la tercera era la educación, y la cuarta era comunicación. Educación que no estaba en el plan de 2013, al menos no como un pilar. El resto de la estructura del plan sigue siendo el mismo. Entonces, sé que tengo que hablar acerca de los beneficios del patrimonio mundial, perdón, del plan de gestión, y he apuntado algunos. Bueno, primero, cumplir una responsabilidad. Cuando tú eres el alumno que quiera hacer el examen, antes de que el profesor, llamado UNESCO, te diga, el examen está al día, pues ya lo estás un poco adelantándote a eso que te lo van a pedir. Y creo que el informe periódico era la oportunidad para que las obras de Gaudí renovaran sus planes de gestión, pero además tuvieran uno propio. El informe periódico ya se presentó hace unos meses, no tenemos plan de gestión conjunto. En fin, beneficio de un plan de gestión, cumplir con este requisito. Pero además, tener una credibilidad institucional, que para una entidad privada como la Casa Belló, es mucho muy importante. Porque, como lo decía esta mañana, somos muy vistos como una atracción turística, como un Disneyland o como un PortAventura, y no como un Alhambra o como un Taj Mahal o como un Coliseo Romano. Aunque también sé que en sus propios países, esos sitios ya están con un peso muy grande de atracción turística. Pero la credibilidad institucional de que hay una casa, un componente de las obras de Gaudí, que tiene un área exclusivamente dedicada a patrimonio mundial, le da bastante credibilidad. Y si además tiene un plan de gestión con cara y ojos, mayor. También el plan de gestión, y eso lo aprendimos en el 2013, te permite crear muchas alianzas. Creo que aquí alguien lo ha mencionado. Cuando tú haces estos procesos participativos, también creas estas alianzas. Para este nuevo plan de gestión, claro que se contempla hacer uno de los, de los cuatro talleres que se han contemplado en el Roadmap, un taller con los gestores de las otras obras de Gaudí. Y por último, pero no menos importante, la toma de decisiones tiene mucha más solidez. Porque ya no estás reaccionando a tu situación que te rodea, sino ya tienes una hoja de ruta, que como cuando tú trazas una ruta en el teléfono, igual cambias de ruta porque estás cerrada, porque el día de la cena, pues la ruta no era la misma ruta, entonces tenías que bordear. Pero llegamos al destino, lo cual es importante. Y por así decirlo, aprendes mucho en el proceso. Yo aprendí mucho de geografía de Madrid, ahora para ir al restaurante y pasando por todas las tancas y vallas de seguridad. Bien. Pero dentro de estas, para tener estos beneficios, hay unos retos que no son menores, y esta ya es mi última parte. Creo que los retos es que los bienes en serie podamos tener una coordinación, ni que sea mínima, si no le llamas plan de gestión, por lo menos memorándum of understanding, porque de verdad no existe, el último documento es el del Consejo Gaudí, porque el Consejo Gaudí no fue creado para las obras patrimonio mundial, fue solo para las obras de Gaudí, sean uno patrimonio mundial, y tiene cuatro años que no se reúne el Consejo Gaudí, por lo tanto, como que muy operativo, no creo que esté siendo. Y, claro, como la competencia es de la Generalitat de hacer este plan de gestión, pues todavía no ha llegado este profesor a decirte, tu deadline está, el día que llegue, tendremos plan de gestión. Y, por último, el último reto es esta conciliación patrimonial. Barcelona y obras de Gaudí, creo que son, por mucho, la destinación turística más visitada de España, en número total, porque quizás el mismo turista va a las obras de Gaudí, y las siete, y se gasta 200 euros en visitar todas, por persona. Pero si suman los millones, pues vaya, llegaremos a más de 50, yo creo, entre todos sumados. Entonces, la presión que tiene de turismo y el entorno de protección, que como algunos del ministerio saben, es nuestro dolor de cabeza en los últimos meses, conciliar esta conservación patrimonial con el entorno y con los ciudadanos, de una atracción tan visitada por extranjeros, es uno de los retos que creo que con un plan de gestión puede sentar las bases para que se resuelva o medianamente se encuentre una solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Amílcar, por ceñirte al tiempo de una manera, además, tan justa. Y, bueno, creo que has mencionado un par de cuestiones muy importantes. Por una parte, el de los bienes en serie, que sabemos que siempre tiene una complejidad añadida. un plan de gestión de un bien en serie, por supuesto, no menoscaba la gestión de cada uno de los componentes individuales. Lo que tiene que hacer es reforzar esa idea de imagen común de por qué ese sitio es patrimonio mundial y por qué, precisamente, esos lugares conforman el discurso que componen el BUE. Y eso es lo que se trata. Quizás el paso más evidente es tener una página web común o una difusión común que uno de los sitios remita a otro. Cuando una persona va a visitar Casa Batlló, que también se le diga pues Casa Vicente y la Sagrada Familia y la cripta de la Colonia Güell pues también son patrimonio mundial. Y formar esa imagen de conjunto para transmitir ese mensaje común. Ya sabemos que no es fácil, pero, bueno, veo que estáis en ello desde hace tiempo y, bueno, se irá consiguiendo poco a poco. Y otra de las cuestiones que mencionabas también es el informe periódico que muchos de vosotros habéis tenido que cumplimentar hace poco y creo que es una ocasión estupenda para aprovechar los resultados para el plan de gestión. El informe periódico es un momento de reflexión porque el cuestionario muy amplio, muy complejo, te hace pararte a pensar sobre muchas de las cuestiones de tu sitio y, precisamente, pone de relieve las fortalezas y las carencias. Entonces, es algo que es un material ya presente sobre el que ya habéis trabajado y que es muy útil para trasladar después al plan de gestión en el momento de hacer ese diagnóstico de qué queremos hacer para los próximos años. Entonces, creo que es algo a tener en cuenta porque muchas veces trabajamos sobre lo ya trabajado y, bueno, se trata también de aprovechar, ¿no? todo ese esfuerzo que ya hemos hecho y, aprovechando que en este momento está tan fresco, pues vamos a utilizar esos resultados. Pues pasamos, si quieres, Cipriano, a tu presentación cuando quieras. Vale. Luego me reservo unas preguntas para Milker que te quedaste con algunas experiencias que son fantásticas de la Casa Batlló. Bueno, primero, muchísimas gracias y estoy absolutamente encantado de volver a estar aquí y gracias a la, digamos, al Ministerio, por supuesto, y al Ayuntamiento de Madrid. Voy a decir una tontería, nada más empezar, que recordarles a ustedes, si no, si se puede, recordarles a ustedes lo que dicen las directrices. Les puede parecer una tontería, pero lo comento, ¿no? La protección y gestión de los bienes declarados patrimonio mundial debe garantizar el valor universal excepcional y las condiciones de integridad y autenticidad en el momento de la inscripción en la lista que se mantenga o mejoren. Insisto en la palabra mejoren. Vale. Cada bien debe contar con un plan de gestión que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional del bien por medios participativos, pero debe contar. No es una obligación, o sea, no deberá contar, vale, es una obligación del patrimonio mundial, de la convención, pero parece continuamente en todo lo que estamos hablando de que, a mí me da la sensación continuamente de que para los administradores, no para los gestores, el plan de gestión es una carga. porque aclaro, en el siguiente punto también dice pueden incorporar prácticas tradicionales e instrumentos de planificación, ahí es donde está el tema. Plan de gestión es una cosa y a veces se confunde con planes especiales, planes directores, instrumentos de planificación y para la administración pública de repente dicen hostia, otro plan general. Joder, bueno, pues no, resulta que no es así. Entonces yo he hecho una serie de ventajas, o sea, me puse a pensar, digo, voy a hacer cuatro o cinco frases de lo que debe ser y luego les pondré un ejemplo, porque como la mesa pone poner ejemplo, les pongo un ejemplo. No, pues si no me dice, se ha salido el guión y no funciona, ¿no? Bueno, para mí, un plan de gestión en un sitio del patrimonio mundial, sabemos que la casuística es infinitamente compleja, diferente en muchos sitios, pero favorece los procesos, favorece los procesos y lo hemos visto esta mañana en algunas discusiones entre las administraciones y partes interesadas, las administraciones públicas y partes interesadas, que no hay normalmente, excepto en los órganos plenarios de los ayuntamientos o lo que sea, para discutir este tema no hay ninguna forma. Aporto una hoja de ruta por Dios, para ustedes, para los gestores, pues los gestores tienen que tener una hoja de ruta, es decir, ¿a dónde vamos? ¿para qué somos? Permite armonizar y dar sentido, y esto me parece importante en los tiempos actuales, a los programas que inciden en el bien. Aparece un Next Generation y como no hay nada que inspire al Next Generation se resulta que se vende de patrimonio digital de la catedral o de la esquina de la puerta de la tal y eso 22 millones de euros. Habiendo, con un plan de gestión tiene inspirado unos elementos fundamentales y Next Generation, perdona, ya tenemos esto. Vale. Permite identificar para mí los desafíos claves de la gestión de un bien, incluso más allá de su frontera, que no hace la administración normalmente porque como está compartimentada solo es el alcalde o el presidente de la comunidad autónoma el que puede definir lo que es la verdad inmovilista en el mundo. Y aspectos claves como turismo que es transversal, movilidad, sostenible, cambio climático, preservación o investigación que es como investigación corresponde a las universidades allá tú. Pues, bueno, establece un tal. Aporta visiones, para mí, un plan de gestión a visiones interdisciplinares y soluciones participativas. Bueno, quito lo del... Y puse consenso después de lo que acabo de decir ella. El acuerdo. puede que sea con consenso o sin consenso y aporta criterios inestimables seguros para lo que estos los gestores lo saben para la una correcta puesta en valor del bien. Ya que el objetivo de la mesa es la presentación de casos de éxito, le voy a decir para mí un caso de éxito. Estuve buscando, bueno, he buscado durante tiempo, bueno, ya lo conocía, pero en este caso digo, coño, voy a buscar algo extraño. Pues no va a ser español. No digo que aquí no se hagan las cosas fantásticas que este hombre lo hace estupendo. Sino que, por ejemplo, me he encontrado con un plan que me parece a mí que es un modelo, un modelito, porque las cosas, como yo le decía a Laura, me gustaría que se lo leyeran porque lo que mueve en este mundo las iniciativas no es la conciencia, la sostenibilidad, la defensa del patrimonio, es la envidia. Si alguien hace una cosa muy bien, vamos a que la hagan mejor. Y es el caso del plan de gestión de la red de molinos de los polders de, no tiene por qué ser español el ejemplo, no me lo han dicho, de los polders de es complicado leerlo, está en Holanda, se lo miran, que para empezar es un plan, fíjense ustedes las pautas que tiene este plan, se condensa en 34 páginas, 34 páginas, la revisión del plan, por supuesto, todos han revisado el plan, por contraposición, por no poner un ejemplo español como ya el que puso ella, el Kremlin, el plan del Kremlin, de gestión del Kremlin tiene 580 páginas, quiero decir con esto que no conozco, voy a preguntar cuando vaya, porque ahora no conozco a ningún ruso que se haya leído el plan de gestión, el plan se estructura de la manera siguiente, una visión general actual, una visión del BUE actualizada, coño, fíjense, no está mal, y de los atributos, una situación actual del estado de conservación y la evolución de los indicadores, ¿quién ha llevado los indicadores? ¿quién ha llevado los indicadores? Pues estos los han llevado, han llevado los indicadores, los indicadores son para algo, no para ponerlos, los indicadores, yo te voy a saber en un sitio cuánta gente va, cuánta gente viene, pues si no hay indicadores, pues lo que hacemos es filosofía, incluye una nueva visión, pone nueva visión del plan, del sitio, porque se adapta a la sociedad actual, todo esto en 34 páginas, el proceso, las dudas del proceso de participación, pues ha habido una bronca entre la sociedad y los avances, y la adaptación, sí, que pone la adaptación a la legislación vigente, es decir, está de acuerdo, de tal, estamos bien, fíjense ustedes cómo van armando el, añade unas conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso, 34 páginas, esto a la administración pública no le debe, díganle, cuando tienen que hacer un plan de gestión, que es de 34 páginas el modelo, ¿vale? Y finalmente, claro, entonces ya el aconsejal, el alcalde o el presidente de la comunidad autónoma dirá, 34 páginas, es más barato que un informe de 8.000 páginas de una consultoría con 38 adendas, ¿me entiendes? Y un programa ejecutivo y un cronograma, esto tú lo puedes presentar ante la población, te sirve de guía para ti y te refuerza los gestores y refuerza las administraciones. Claro, la casuística es muy diferente, en el caso de los parques nacionales, de los sitios de patrimonio mundial naturales, a ver si me, creo que estoy al borde, los sitios de patrimonio mundial naturales, por ejemplo, voy a ver, dos casos como es el parque nacional de Doñana, que ojalá tuviera un plan de gestión y el Teide sí que tiene un plan de gestión, en este caso se confunden o se subsumen en los planes rectores de uso y gestión. ¿Saben ustedes? Me he tomado la molestia leer el plan de gestión de mi tierra, del Teide y de Doñana, en el cual también tuve el honor de participar, no se menciona patrimonio mundial en ninguna parte del plan de gestión, no se menciona, ¿saben dónde se menciona? Elementos expositivos de los centros de visitantes, o sea, que patrimonio mundial es un elemento expositivo. Una diferencia con un caso natural de Noruega, y no quiero ya hacer publicidad, que yo no soy anglosajón, soy pro español, pero en el de Noruega hay un sitio del patrimonio mundial que llueve, o sea, que es sobre el agua, sobre el patrimonio del agua, y la plaza del pueblo, cuando llueve, han montado un sistema, aparece el emblema del patrimonio mundial. El emblema del patrimonio mundial no lo utilizamos ni borracho, porque parece que nos da, una vez obtenido, me encantó el nombre que dijeron las intervenciones, la chapa, la chapa, que ya le da el tono, una vez obtenido, adiós, hasta luego. Me ha encantado que los planes, desgraciadamente, los planes son pocos y no se actualizan, y esto es algo estúpido, estúpido, por lo que he dicho, por la, lo que, de alguna manera, más que hacer, más encuentros gestores, hay que hacer un encuentro con las administraciones responsables, diciéndoles, ustedes se han enterado de qué va esto, pero sí que siguen viviendo en su política cotidiana de qué va esto, sí que quieren tener más turistas en base a esto, ¿me entiendes? Sí que quieren hablar de este tema, pero no, esto hay que hacerlo con seriedad, ¿vale? Y para seriedad hay que tener un plan de gestión. Por eso me ha encantado la definición de Ávila de la evanescencia de los planes de gestión. Entonces, para acabar, simplemente nombrar dos planes que me parece, posiblemente, por su juventud, lógicamente. Espero que no cambien en el tiempo. El primero es, bueno, lógicamente, plan y sistema de gestión, son dos cosas que van paralelas. Desgraciadamente, todo el mundo tiene un sistema de gestión, pero no todos tienen plan de gestión asociado al sistema de gestión. El sistema de gestión de riesgo caído, o sea, el plan de gestión de riesgo caído, para mí es uno de los casos, y las montañas sagradas de Gran Canaria están largos en título, y las montañas, es un caso ejemplar de sí que ha sido un sistema de gestión, un plan de gestión que se ha renovado, por lo menos se ha actualizado, no la evanescencia que decía la de Ávila, se ha actualizado, con todos los problemas, pero se ha actualizado. Pero es que, además, el riesgo caído ha aportado, al ser una multidesignación, y ser reserva la biofera, y ser también patrimonio mundial, ha aportado una solución extremadamente imaginativa, que demuestra el compromiso de que las autoridades locales se lo creen. Han creado un instituto de gestión integrada de las dos designaciones, reserva de la biofera y patrimonio mundial, uniendo los activos de la administración en la gestión del tema. Bueno, creo que es un esfuerzo importante, que hay que reconocerlo, no estento de problemas, que también hay que hablarlo, porque esto de las multidesignaciones con mi amigo José Guillén, que es el jefe del tema, lo sabe, todo parece fácil en la concepción, en el tema, pero a la hora de ejecutarlo, te aparece un TAC que te funde toda la historia, que solo pone problemas para tramitar cuando hay en este caso un equipo inmenso, fantástico para estos temas, para sacar adelante la historia con un sistema de participación importante. Cosas que tenemos que nos lastran en la ley de contratos del Estado, en todo este tipo de cosas que nos lastran enormemente. El otro caso, bueno, esto es el caso de Recocaído, realmente es ejemplar en este aspecto, es un esfuerzo, ya digo, espero que se mantengan el tiempo porque son designaciones o inscripciones jóvenes, ¿no? Y luego, por supuesto, el plan de menor cataloguística, John O'Wall se lo olvidó decir, o bueno, no era tu objeto, de que había cosas en el sistema de menor cae y cosas fantásticas en la gestión, ¿me entiendes? Como, figuras como el contrato, el contrato del patrimonio, que ya la reserva de la biosfera tenía el contrato medioambiental, que es como una especie de custodia del territorio, y han logrado esto, perdón por esto, han logrado, o estos, estas, han logrado incorporar a los propietarios en el contrato de patrimonio con un conjunto de contraprestaciones y tal, eso es participación, eso es gestión, es la gestión diaria. La figura de contrato patrimonial de la reserva de menor cae, me parece, para mí, es un elemento, además que el plan está bastante bien definido, o sea, no te puedes despitar, el plan está ahí, ha sido consensuado o aprobado y ya está. Y perdón, ya con esto creo que me he pasado el tiempo. Ah, sí, por cierto, hay un tema también adicional a todo este tipo de gestiones, la gestión de los sitios, que son las otras certificaciones, que puede ser la certificación del ecoturismo, la certificación del Europar, la certificación Starlight, las otras, todas muy loables, todas estupendas, pero que, por favor, el plan de gestión sirve, o sea, es que ocurre que en estas certificaciones se crean grupos de participación, grupos de, no sé qué, grupos de expertos, comités científicos, por favor, el plan de gestión y el sistema de gestión debe estar para eso, es que si no, ¿sabes lo que pasa? Que si no a la gente se le aburre, se le aburre, pues tú no puedes ir por la mañana, entonces al final ¿quién va a este tipo de reuniones? Pues va el peñazo que no tiene nada que hacer y quiere dar la data, ¿me entiendes? Pues bueno, ahora que no está, no está mi amiga, digo, que muchas de estas reuniones de participación saben ustedes que los peñazos son, encuentran su, podían ir salvar, pero no, están ahí, en el sitio, ¿me entiendes? Lo digo, pues esto es importante, unificar todos estos y si a una administración pública se le presenta esto así, seguramente podrá entender de que la labor del gestor es realmente mucho más importante de lo que parece y que por cuatro duros, cuatro duros, ¿me entiendes? Puede tener un instrumento de concertación social y un instrumento de valorización de los activos de su territorio. Simplemente recordarles siempre lo quiero decir en la parte el el 118 bis de la nueva directriz operativa nada más que para fastidiar que acordarse de que exigen tanto en bienes naturales, culturales o mixtos o paisajes culturales el impacto patrimonial y las evaluaciones de impacto patrimonial que es importante que eso se tenga en cuenta no como parte del plan de gestión sino para que informe a las políticas de planificación en cada territorio. Muchas gracias y perdón que me haya extendido. Muchas gracias Cipriano y bueno nos has recordado con estos ejemplos que redactar un plan de gestión es complicado no está exelto de dificultades pero se puede es decir si hay sitios que lo tienen no es imposible y se puede hacer. Es verdad que en estos ejemplos que has citado ahora son los dos últimos sitios que se han incorporado casi los tres bueno con riesgo caído después Madrid después menor catalayótica al ser sitios recientes que ya contaban con este requisito en la en la candidatura digamos que empiezan ya desde el principio con esta orientación. Entiendo que es más complejo para los sitios que se inscribieron en los años 80 primeros 90 que ahora incorporar toda esta nueva concepción y estos nuevos requisitos en principio puede ser más complejo encajarlo y entendemos que puede llevar un tiempo extra pero que en muchos casos sean sitios recién inscritos o sitios que llevan más tiempo en el fondo es una cuestión de creerlo y de tener una voluntad de hacerlo ese es muchas veces el secreto para poder hacerlo y que en muchos casos puede que el plan de gestión en un primer intento puede no ser perfecto a lo mejor es un documento que al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que tiene defectos de que es muy mejorable pero siempre es mejor intentarlo que no hacer nada por intentar hacer un plan maravilloso un plan ya se irá perfeccionando precisamente hemos dicho ya muchas veces que un plan de gestión es un documento de estructura circular se redacta se aplica se evalúa y se vuelve a empezar bueno pues en esa nueva evaluación y en esa nueva redacción ya subsanaremos todas las dificultades que hemos que hemos visto pero es mejor empezar a hacer algo para poder perfeccionarlo en el futuro y también de estos planes que hemos visto cada uno de ellos cuando se ven en detalle son realmente trajes a medida para cada bien muchas veces nos comentan decidnos un modelo bueno y así lo seguiremos yo entiendo que eso es la reacción que todos tenemos a la hora de enfrentarnos a un plan de gestión y puede haber modelos muy buenos que pueden servir de inspiración pero desde luego cada sitio es único está en un lugar único con unas circunstancias únicas y cada uno tiene unos valores irrepetibles por lo tanto lo que vale para un plan pues no vale para otro entonces tendremos inspiración en otros planes pero desde luego no es un ejercicio mecánico que podamos trasladar de uno a otro y bueno también ya quería aprovechar ya que hablabas antes del logo de patrimonio mundial precisamente una cuestión que bueno tiene que ver con el plan de gestión porque también tendría que estar contemplado el uso del logo y la visibilidad y ah perdón de acuerdo bueno ya aprovecho el momento aunque no era esta la mesa pero para informaros que no sé si sabéis que el logo de patrimonio mundial ha cambiado porque UNESCO lo ha impuesto así prácticamente sin intervención de los países y bueno ya aprovechando que estáis todos aquí pues ya os mandaremos más información sobre las nuevas directrices y cómo nos vamos a ir ajustando a este este nuevo logo que personalmente no nos parece adecuado como hemos dicho esta mañana los logos no hay que cambiarlos cuando alguien lo conoce cambiarlo puede crear confusión más que otra cosa pero es una directriz impuesta desde UNESCO así que aprovecho ya que estoy aquí para deciros que ya os iremos informando sobre esta cuestión y comentado esto pues pasamos ya a la presentación de Reyes que nos hablará sobre el proceso de participación en el contexto del patrimonio del Mercurio de Almaden bueno pues muchísimas gracias los últimos serán los primeros agradecer muchísimo al ministerio que haya contado con nosotros que nos haya invitado a participar y darles la enhorabuena al ministerio al equipo a las personas que forman parte de este equipo por el éxito y por el el valor que tiene este tipo de reuniones es absolutamente esencial de hecho lo que quería también era dar la enhorabuena y las gracias a todos vosotros porque de verdad la generosidad con la que habéis compartido con nosotros con toda la información todas vuestras experiencias todos vuestros casos de frustraciones que muchas veces suponen un buen punto de encuentro entre todos pues lo dicho agradecer bueno nosotros venimos de un sitio un poquito especial todos somos muy especiales nosotros venimos de un sitio mi compañero Paco Cabrera yo y Luis Mancilla que hoy no ha podido estar con nosotros pero que también forma parte de este equipo de gestión venimos de un entorno un tanto peculiar en el sentido de que venimos de un entorno patrimonial absolutamente excepcional todos los que estamos aquí lo somos no voy a decir que nosotros un poco más porque sería una una barbaridad ¿no? pero si es cierto que somos un sitio muy 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 especial empezando porque somos posiblemente uno de los más desconocidos por parte de todo el mundo de los menos conocidos y menos visitados por parte de todo el mundo y también porque estamos inmersos en un entorno de profunda crisis socioeconómica en la España despoblada que no vaciada porque está llena de cosas como nosotros y que esto condiciona absolutamente toda nuestra razón de ser y toda nuestra dinámica un segundo punto interesante para contextualizar sería incidir un poquito en el marco de reconocimientos que nosotros tenemos somos patrimonio mundial desde el año 2012 somos sello europeo de patrimonio somos el único lugar de España que es sello europeo de patrimonio que seguramente sigue siendo todavía desgraciadamente un gran desconocido y a la vez somos patrimonio mundial pero también somos desde el año pasado uno de los 100 lugares patrimonio de la humanidad con valor geológico a nivel del planeta y además somos landmark de la sociedad europea de química porque en el entorno de las minas de Almadén y Almadén se pusieron en los cimientos para el descubrimiento de dos elementos de la tabla periódica único lugar en el mundo que tiene dos elementos como elemento de referencia en la tabla periódica y esto es en un entorno de un pueblecito de 3.800 habitantes en la esquina sur de Ciudad Real que bueno pues está además rodeado por un entorno de naturaleza absolutamente exquisito otro elemento de contexto para entender un poco nuestra especificidad que es una palabra que ha salido y va a seguir saliendo por lo menos a lo largo de mi charla es el describir el concepto de la debilidad de la estructura de gestión verdaderamente antes comentaba con alguien de algunas de las ciudades patrimoniales que los grandísimos problemas que tienen las ciudades de patrimoniales pero vosotros cuántos sois en la unidad de gestión de patrimonio de la humanidad de vuestra ciudad pues mira somos 10 en el ayuntamiento no tenemos ni una sola persona que gestione patrimonio de la humanidad como tal como técnico ni uno es decir no tenemos ni una muchas veces ni una persona dedicada que pueda analizar y ver los problemas que nos genera el patrimonio mundial que no son pocos por supuesto además de esto formamos parte de una declaración de patrimonio mundial que por si aquello fuese poco además de tener tres propietarios de referencia que son el ayuntamiento la universidad y la empresa pública mayasa tenemos un socio internacional que es Hidria que para más quien rey es la joya de la colonia del patrimonio de Eslovenia y tiene realmente vamos a decirlo entre nosotros un tubo de pasta para empezar que os comento antes se lo comentaba alguien tiene cinco museólogos en el equipo para empezar esa es nuestra contraparte dentro del contexto de patrimonio mundial evidentemente dentro del contexto de su ayuntamiento de su marco regional y su marco institucional y ojalá que los tengan y que los sigan teniendo y que incluso que reforcemos todavía más estrechamente las relaciones y podamos beneficiarnos nosotros también de ese marco de colaboración la dinámica de trabajo que se ha desarrollado en nuestro territorio como en muchísimos otros casos cosa que desde luego a mí me parece sorprendente se comentaba ahora mismo que por ejemplo en Risco Caído y en otros espacios se está incorporando ya directamente el elemento de gestión como elemento de valor desde la naciente de la propuesta pues como tantos otros sitios nace sin un verdadero modelo de gestión de base lo cual lo único que hace es incrementar exponencialmente los problemas porque constantemente lo multiplica y además lo multiplica muy claramente un factor multiplicador que es la transición constante del entorno político como no puede ser de otra forma en un contexto democrático como el que estamos y ese factor de transición que debería ser un elemento de continuidad se convierte en un elemento de multiplicación de las problemáticas para nosotros ha sido directamente una bendición que el ministerio nos ayude o pueda ayudarnos con la dotación económica para la creación de un plan de gestión en este sentido es fundamental de hecho lo entendemos como un instrumento de crecimiento de organización y de crecimiento absolutamente fundamental somos perceptores de esta ayuda a la que estamos esperando ya que deis pistoletazo de salida y que de alguna forma podamos empezar a volcar muchísimas de las ideas que como también se ha dicho me parece que buena parte de ellas o una gran parte de ellas pueden venir de ideas del propio periodical report que verdaderamente es una herramienta espejo que te pone contra tu propia realidad y que de alguna forma te obliga a generar consistencia desde el punto de vista del marco de gestión porque al final no solamente es hago esto o no hago esto sino quién hace esto cómo lo hacemos etcétera que además y desde mi punto de vista el marco de recomendación también en ese sentido es que lo que se cruce con los key indicators que muchas veces los tenemos completamente olvidados van pasando los años no hacemos revisión de los mismos y verdaderamente si conseguís yo en algunos casos lo he hecho el cruzar los periodical report con los key indicators de base de la declaración de ahí puede salir un marco de diagnóstico sobre todo si a lo largo del tiempo puede ser un marco de diagnóstico absolutamente extraordinario desde el punto de vista competitivo comunidad y patrimonio como para cerrar el componente de contextualización bueno el mayor elemento de peculiaridad que tenemos porque en ese sentido quizá el factor de dónde estamos y el ser declaración de patrimonio mundial pues es un elemento hasta cierto punto bueno singular pero no tanto el factor determinante es que para nosotros el patrimonio es muchísimo más que el patrimonio y voy a decir exactamente por qué a pesar de que hay un larguísimo recorrido por parte de las instituciones que forman parte de este patrimonio mundial en la relación y la colaboración con las distintas entidades locales de todo tipo hay una situación un tanto especial y es que para nosotros después del cierre de las minas por cuestiones medioambientales que fueron asumidas por parte de la población de forma directa nos abocó a una crisis socioeconómica absolutamente existencial para un territorio con lo cual para nosotros el territorio y el patrimonio de este territorio no es solamente un elemento patrimonial que nos permite proyectarnos sino es nuestra relación de ser es un factor existencial absolutamente determinante porque como alguien comentaba respecto al tema de la frase del ministro sobre el patrimonio y la memoria para nosotros nuestro patrimonio nuestra memoria es nuestro futuro y siendo realistas es difícil entender que puede haber otro con lo cual hay un determinante para nosotros el patrimonio está a flor de piel y si me permiten diría más el desarrollo de nuestro patrimonio está basado en algo que es único y es la relación de los mineros con un entorno territorial que tiene más de 500 años de explotación minera que son el legado vivo de lo que es un factor diferencial y único a nivel mundial y que todos los días vamos a ver un poquito en la UBI para ver cómo está siendo trabajado cómo está siendo mantenido cómo se ha levantado esta mañana esa es la realidad contextual en la que nosotros nos desenvolvemos todos los días me gustaría como segunda parte de la intervención hablar del contexto de la empresa en la que yo trabajo yo vengo del mundo de la consultoría del mundo de la consultoría cultural y turística desde hace muchísimos años me he dedicado a este entorno de trabajo hace dos años y medio empecé a trabajar como director de Mayasa que es Minas de Almadén que es una empresa del Estado participada por la SEPI y que de alguna forma para que nos entendamos en la empresa que tenemos 50 personas tengo un director corporativo tengo tres contables y lo del patrimonio es una cosa un poco extraña en un contexto empresarial como una empresa de la SEPI es decir hay que picar bueno en eso tenemos experiencia en ir picando y de alguna forma estamos sometidos a tres auditorías anuales bajo criterios y control de la administración pública o la ley de contratación de la administración pública esto lo digo porque es un tema importante en el sentido de a las dificultades añadidas que puedan entender el marco burocrático y administrativo que nosotros con el que contamos como prácticamente es una extensión natural de la de la realidad de un ministerio de un ministerio de un entorno competitivo en ese sentido administrativo perdón en ese sentido determina y marca muchísimo de los procesos de gestión sobre todo muchos de vosotros estáis metidos en los ayuntamientos pues en los entornos de trabajo burocracia etcétera realmente no hay no no se hacen prisioneros en ese sentido quiero decir no hay no hay mucho margen de maniobra más allá de las obligaciones que tenemos que cumplir y que condicionan absolutamente todos los procesos en muchos casos que no te permiten tener la agilidad que te requiere la dinámica natural y de mercado que se necesitaría hace como digo dos años y medio yo comencé a hacer un plan bueno aquí empezamos como hablamos de tantos elementos de que si plan director plan gestor plan estratégico plan 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 bueno se abordó un plan estratégico director con un ámbito de gestión perdón el mío no tiene 34 páginas tiene cerca de 300 lo siento es lo que no soy capaz de sintetizar más claro a lo mejor es que también tiene que ver con que tengo un plan de ordenación relacionado con 56 edificios que tengo que mantener no uno no dos no cinco 56 con todos sus indicadores específicos etcétera etcétera y sinceramente condensar eso es realmente brutal aparte de eso no existe una cultura en esta empresa como en otras muchas empresas no existe una cultura real de gestión del patrimonio o de vinculación al entorno patrimonial con lo cual ha habido que crear un caldo de cultivo interno para que se entienda el alcance y el valor ha habido elementos que han salido a lo largo del día que creo que Jordi esta mañana comentaba en torno a la responsabilidad social corporativa como argumento de valor para generar lo que deriva de ese plan que es lo primero crear una estructura sólida y sostenible en el tiempo un área de gestión específicamente dedicada que de alguna forma es dotada progresivamente con algunos fondos para poder abordar las necesidades que existen me gustaría comentaros muy rápidamente algunos puntos absolutamente determinantes del plan que para mí son fundamentales pero son fundamentales de mi plan creo que son fundamentales para todos los planes pero en ningún caso son iguales para todos los planes una cosa es el marco conceptual con el que se abordan estas necesidades o estos procesos y otra cosa es cómo se aplican en cada uno de los territorios son cosas completamente diferentes pero desde luego hay un elemento que soporta completamente el plan y es el concepto de que el patrimonio es transversal absolutamente cosa que creo que sería un elemento a tener muy en cuenta desde el punto de vista no ya solamente desde el punto de vista de hacer un plan de gestión sino que las administraciones entenderse en el patrimonio como transversal en la toma y en los procesos de toma de decisiones ¿qué quiero decir con esto? pues que verdaderamente si estamos hablando aquí creo que han salido más veces a lo largo de estos dos días la palabra turismo que la palabra patrimonio o más o menos por ahí pero resulta que muchas veces la sensación de turismo es una sensación un tanto o huérfana o un tanto espuria o una supone una banalización es absolutamente incoherente es nuestra realidad anteriormente el alcalde uno de los alcaldes que ha hablado establecía un vínculo de Antequera ha establecido un vínculo absolutamente estrecho directo centrado entre la relación de patrimonio y turismo en el caso de la Casa Paz yo es un vínculo absolutamente indisociable absolutamente esencial la incorporación de los dos elementos así que si no asumimos un marco transversal que esté vinculado a la toma de decisión máxima de decisiones estamos totalmente errando el tiro pero totalmente otro de los aspectos fundamentales en los que hemos tenido en cuenta es la coherencia con los con los BUE nosotros tenemos una dinámica bastante amplia respecto del punto de vista del BUE me gustaría no quiero alargarme demasiado pero me gustaría señalar un punto fundamental antes se hablaba del tema del logotipo yo no he querido significarme más allá tampoco quiero para mí un logotipo es muy importante el problema está en que el logotipo si nosotros decimos Audi, Mercedes o Coca-Cola no solamente es un hecho de referencia gráfico es un hecho de referencia vital con una proyección a todos los niveles extraordinaria otra cosa es que con qué capacidad tienes económica para dotar de contenido ese logotipo obviamente no es lo mismo evidentemente es un signo que está cargado de simbolismo y de significado pero claro si tienes cuatro duros el logotipo no es nada evidentemente eso está más claro que el agua cuidado con este tipo de cosas hay otra cosa que para nosotros es fundamental conseguir todos esos BUEs que no voy a ponerme aquí a explicar y que estoy encantado ya sabéis estamos todos en conexión en red si alguien quiere ampliar todo ese tipo de información para nosotros una de las labores fundamentales no solamente es el logotipo sino el logotipo vinculado a un claim a un elemento de referencia que pueda sintetizar todo lo que son los elementos BUE en ese sentido nosotros nos estrujamos bastante la cabeza para concretar un elemento fundamental que integrase todos los aspectos clave y llegamos a la conclusión de que nuestro lugar es el lugar donde la cultura es emoción pero es que es lo que somos con lo cual este tipo de labores desde el punto de vista de la comunicación y el marketing son absolutamente fundamentales principios y procesos recomendaciones a bula pluma sostenibilidad estructural absolutamente fundamental es decir las personas sí importan importan muchísimo el hecho de que quien desarrolla eso sea el que lo vaya a ejecutar es fundamental todo el componente de la competitividad para nosotros la competitividad es fundamental pero cuando hablo de competitividad parece que estamos hablando de puros términos marquetinianos pero la cultura también es competitiva el llegar a concretar con determinados colectivos sociales y determinadas realidades sociales el valor del patrimonio en un territorio es ser competitivo o no serlo desde el punto de vista del patrimonio hay un patrimonio competitivo por supuesto que sí que atiende y funciona y además que como es transversal genera competitividad económica a través de herramientas como el turismo que no es la única porque la educación también puede ser una herramienta para generar economía como voy a demostrar después Reyes ya vamos dos minutos dos minutos desde el punto de vista de los procesos creo que es muy importante abordar aspectos como la especificidad cada lugar es un sitio diferente completamente diferente los planes tienen que ser realizables tienen que estar basados en aspectos demostrativos menos es más y sobre todo fundamentalmente conseguir demostrar a los que tienes que ir integrando que esto funciona y buscar siempre un equilibrio entre cultura y economía voy a poner tres casos con los que estamos trabajando desde esta perspectiva para concluir mi intervención por una parte hemos conseguido definir un servicio producto turístico cultural con la masa coral de mineros de Almadén en la que está integrada por unas 35 personas todas por encima de los 70 años todas han sido mineros de la mina y todos ellos de alguna forma han sido digamos son patrimonios vivo de este territorio lo que hemos diseñado es una visita temática en la que es una visita musical a la mina en la que la masa coral acaba cerrando con un concierto una interpretación durante 30 minutos lo significativo de esto es que lo que hemos llegado es un acuerdo económico con la masa coral que está canina para que los beneficios turísticos asociados a la visita puedan revertir también sobre la propia masa coral para generar valor económico y que la masa coral se pueda sostener esto es orientar los productos hacia el mercado ¿vale? acabo con uno más y cierro hagamos de terminar de desarrollar un programa de unidades didácticas que se llaman cultura emocional en las minas de Almadén para todos los ciclos formativos desde los 4 hasta los 18 años que son el tipo de público que para nosotros es especialmente importante y que de alguna forma van a estar presentadas y organizadas en todos los colegios de la región a través de la consejería de educación y que de alguna forma forman parte de un elemento de rendimiento cultural y económico en paralelo que de alguna forma integra tanto la comunidad local como la comunidad foránea que debe conocer este territorio y nada más muchas gracias por la atención y por la paciencia Muchas gracias Reyes por la presentación y bueno a mí me gustaría recoger algunas de las cosas que has comentado y quizás una de ellas es la de las multidesignaciones que antes también ha comentado Cipriano bueno enhorabuena por la candidatura y el reconocimiento de Almadén y efectivamente esto es una cuestión que vemos que hay cada vez en más sitios sitios patrimonio mundial que al mismo tiempo son reserva de la biosfera o geoparque ciudad creativa ciudad turística o el pueblo más bonito de España o en fin muchísimas designaciones en el ámbito UNESCO ámbito europeo o muchos otros ámbitos a veces sí que hemos visto que sitios que ya son patrimonio mundial y que todavía vemos que no han acabado de no digamos explotar pero sí de explorar todas las ventajas que puede proporcionar el patrimonio mundial y ya están pensando en otra designación para ser reconocidos para ser y al final se convierte en una carrera de la multidesignación y del premio de esta idea de que teníamos de que me reconocen y tengo otra medallita más que poner en la pared cuando hay veces que quizás una de las más importantes pues no la tengo bien resuelta y esto aunque es positivo que los sitios sean dinámicos y que tengan este tipo de recomendaciones pero que no se convierta en algunos casos en una carrera al reconocimiento vacía de contenido y en los sitios en los que ya lo son por ejemplo pues tenemos Risco Caído o tenemos Doñana o Pirineos Monteperdido varios sitios que acumulan una serie de reconocimientos y todos ellos dentro del ámbito UNESCO también el plan de gestión sirve precisamente para coordinar todas estas nominaciones porque todos estos 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 reconocimientos tienen a su vez todos sus seguimientos y sus mecanismos de seguimiento por parte de UNESCO o del organismo que lo haya que lo haya visto y esto supone una carga añadida para los gestores porque igual que tienen que hacer los informes periódicos para patrimonio mundial hay que hacer el informe periódico para otra cosa o un informe para otros reconocimientos por lo tanto el plan de gestión sí que nos puede servir también para unificar este tipo de cuestiones ya en ámbito UNESCO se está trabajando para hacer confluir todos estos reconocimientos porque evidentemente no pueden suponer una carga añadida para los gestores y bueno en ese sentido el plan de gestión puede ser también una herramienta que nos puede ayudar para coordinar todas estas cuestiones y aprovechando ya también Reyes que has comentado las ayudas de patrimonio mundial pues no puedo perder la ocasión de volver a recordaros que nuestras ayudas están entre otras cosas para financiar los planes de plan de gestión que además cada vez cada año les vamos dotando con un poco más de peso es decir si se pide una ayuda para hacer el plan de gestión se va a puntuar más alto con lo cual siempre estamos intentando incentivar sabéis que las sacamos anualmente y que están a disposición de todos vosotros y una vez comentado esto no sé si queréis añadir más o pasamos la palabra a la sala yo solo si hola yo creo que si alguien me preguntó que en la pausa café y comedor y lunch que recomendaciones se podría dar desde nuestra perspectiva el proceso de planeación no puede ser ad eternum no concebimos algo que tarde tantos años en planearse y alguien con alguien le comentaba un proceso de planeación es como un parto y ya los partos de manera biológica pueden durar siete, ocho pero no más de nueve meses sino algo puede fallar incluso puede no haber puede fallecer incluso la madre entonces yo creo que un proceso de planificación por muy complejo que sea no debería durar más de nueve meses tal cual y sé que la parte de diagnóstico puede ser también muchos planes han durado más de nueve meses no pasa nada pero yo en nuestro punto en nuestra experiencia un plan que se convierte en un modus vivendi no tiene sentido así que si no si no nace el bebé pues no no lo veremos crecer y estar allí en gestación ad eternum segundo leer las operational guidelines las electricias operativas ahí hay muchos inputs y es un documento sí es muy extenso pero es el documento en el cual ya te ya te dice el ABC es que si hubiera inteligencia artificial ese documento se lo hubiera inventado ChatGPT y de veras es un bullet points que cuando tú haces un check 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 dices esto me falta esto no etcétera tercer punto creo es muy importante consultar los planes de gestión de los sitios recientemente inscritos y Cipriano puesto bueno ejemplos recientes pero en el caso español pero son muy ilustradores y yo cuando los en el benchmarking desde 2019 que hemos hecho debe porque yo digo que no más de 5 años de antigüedad porque un plan ya hecho hace más de 10 años pues también incluso ni siquiera incorporar a los ODS ahora es impensable que un plan de gestión no incluya los ODS o la perspectiva de sostenibilidad o la de género o la que sea pero no más de 5 años y el cuarto punto es tener algunos referentes y yo aquí revisando algunas bibliografías sobre procesos participativos porque a veces pensamos que todos los procesos participativos es convocar una asamblea y que todo el mundo hable y que nadie decida nada hay un libro maravilloso que se llama 80 herramientas participativas y es un manual desarrollado en Centroamérica y América Latina que era para llevar a las comunidades de campesinos para que tomaran decisiones sobre cómo planificar mejor sus tomas de decisiones sus ciclos agrícolas etcétera es un libro que se puede descargar gratuitamente el autor se llama GILFUS G-E-I-L-F-U-S y se llama 80 herramientas participativas y ahí te va diciendo herramientas para lluvia de ideas herramientas para tomar decisiones herramientas para planear algo a largo plazo herramientas que son de decisiones sí o no y te da es muy práctico y creo que es una referencia para herramientas participativas que por un lado evita la tiranía de la participación porque seamos sinceros cuando tú abres un proceso participativo los que más participan también son muy pocos y los que más quizás tengan más a aportar sean porque son inhibidos o porque el cacique tal o aquí no hay tantos caciques pero hay gente que tiene muchos poderes fácticos querrán tener la palabra y la decisión y aplicar el peso de su de su poder fáctico por eso se llama así y creo que las herramientas participativas que propone GILFUS también aminoran yo cuando doy clase le hago que todas las encuestas sean por QR y sean anónimas y si tienen preguntas que las manden por una tarjeta por escrito porque si no se le da el micrófono a quien quiere preguntar y no hace una pregunta quiere demostrar que sabe más que el profesor y está muy bien hay estudiantes que saben más que el profesor pero cuando eso quieres hacerlo para todos pues hay gente que sabe y le da pena hablar y prefiere escribir y por la experiencia que tengo con dos talleres realizados uno para el plan de gestión de la Palau Güell y otro con el consejo Gaudí el año pasado para dividirnos las tareas es muy muy efectivo y en dos horas tienes un material de trabajo para varias semanas y no meses y ya está gracias a mí me gustaría hacer una pregunta a la mesa en cierto modo Amílcar ha contestado pero ¿cuándo conviene revisar un plan de gestión un plan de gestión reciente tal que como el del paisaje de la luz que tiene dos años y medio tres ¿cuándo es conveniente? porque nosotros sí que detectamos que hay evidentemente hay muchas situaciones no contempladas en el plan de gestión que se producen a posteriori de la declaración máxime cuando el bien es muy complejo cuando el bien tiene una casuística y una naturaleza muy diversa porque está integrado por diversas administraciones por instituciones públicas privadas por los propios ciudadanos que lo utilizan de manera continua entonces ¿cuándo conviene revisar un plan de gestión? Yo mismo en nuestro caso aplicamos un modelo de planificación continua en el que todos los elementos desde una perspectiva de flexibilidad y de capacidad de adecuación todos los elementos que van surgiendo van acumulándose y van progresivamente incorporándose entonces para nosotros no hay digamos la dinámica de trabajo no es que vamos cerrando dentro de dos años dentro de un año no es decir hay elementos que hay que incorporar y corregir urgentemente lo más rápidamente posible entonces aplicamos ese principio que es un principio clásico de la planificación moderna y avanzada que es la planificación continua y básicamente es la forma con la que nosotros trabajamos en ese sentido pero entiendo que hay efectos de la reprogramación de acciones no tanto la generación de nuevos programas o de líneas estratégicas porque ahí sí que requiere una revisión integral y el cuándo el cuándo yo creo que es sustancial en nuestro en nuestro caso es aplica a todo absolutamente a todo es decir pueden surgir procesos estratégicos nuevos que deben ser incorporados al plan me explico situaciones completamente innovadoras completamente líneas de financiación especiales elementos que no se habían tenido que no habían sido suficientemente bien sopesados o que generan o que están de más y hay que minimizar su peso desde lo estratégico hasta la concreción de procesos que pueden ser muchísimo más puntuales a nivel de acciones o a nivel de programas dentro de las líneas estratégicas entonces de alguna forma es una herramienta viva tener en cuenta una cosa muy importante estamos hablando en este caso de un plan muy concreto de una entidad que es una entidad compleja en sí misma pero que la forma en la que podemos trabajar es de alguna manera integrando este tipo o sea trabajando desde esta perspectiva evidentemente quizá a nivel de un gran destino con muchos actores quizá no sea tan fácil pero en ese sentido por eso hablaba de la especificidad que hemos comentado la especificidad desde el punto de vista de la realidad de cada una de las entidades yo creo que no nos entendemos bien lo digo por dos cosas y mira que me gusta Almadén o sea no nos entendemos bien lo digo porque estuve en las primeras negociaciones del CEPI para ver si se había ha sido un plan de gestión y tengo un bote de un litro de mercurio que pesa un huevo Sí, sí pesa un montón a ver no estamos hablando o sea cuando estás hablando una cosa es planificación una cosa es instrumentos de planificación y otra cosa es plan de gestión y otra cosa es gestión ¿cuándo debe procederse a la revisión del plan de gestión? pues vamos a ver si es una ermita románica perdida en el Alto Pirineo cuando se produzca un acontecimiento algo así como que va a pasar en una autopista cuando se produzca algo entre los vecinos pero vayan pues nunca si el plan de gestión si se está gestionando bien pues será equivalente a la restauración lo mismo ocurre con los sitios naturales ¿cuándo debe en los sitios complejos a mi entender paisajes culturales entornos urbanos etcétera que son manifiestamente diferentes ¿cuándo debe procederse? cuando se detecten situaciones cambiantes inmediatamente que se detecten situaciones cambiantes por parte de todos los autores puede ser puede ser a los seis meses puede ser a los dos años o puede ser el plan de gestión tiene que ser efectivamente un instrumento dinámico no complejo vuelvo a decir pero cuando haya circunstancias importantes ya sea la percepción social ya sea en nuevos proyectos ya sean nuevas ideas ya sea a nivel turístico que se quiera promocionar otra dimensión del tema turístico que no encaja o que sí encaja entonces cuando hay que proceder a un proceso de reflexión del plan pero bueno para esto no hay una ley es que ocurre que cada sitio del patrimonio mundial debe atenerse a su bue y a sus atributos y si estos se ven o no afectados es las señales de alarma o los elementos de tal que deben incitar a poner el plan en acción esto por eso digo el plan debe ser muy sencillo debe ser muy ágil sencillo y eficaz porque esta capacidad de reacción no lo tienen los instrumentos de planeamiento no lo tienen en un plan especial es que este es el país junto con Francia que tiene más planes especiales de instrumentos de ordenación del planeta ¿entiendes? entonces tengamos en cuenta que todos estos instrumentos son demasiado pesados ustedes han visto aprobar ¿cuánto tiempo tarda en aprobarse un plan general de un municipio perdido en la montaña? 7 años 10 15 años o sea a ver son instrumentos demasiado pesados para hacer cuando hablo de un plan de gestión debe ser sencillo eficaz pactado entre las partes y con capacidad de reacción cuando 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 se produzcan situaciones que así lo aconsejen yo el que puse de ejemplo vi el seguimiento y no es cada dos años me gustó por eso el ejemplo no es cada dos años es cuando se habían producido algunos acontecimientos especiales que requerían a la comunidad local a las autoridades y al propio BUE o sea al propio estado de conservación del bien hace una reflexión porque tampoco vamos a estar todo el día dedicándonos a dar la paliza a los vecinos ¿entiendes? o sea y por cierto se me olvidó perdón se me olvidó preguntarle a mi amigo a Milker que te había quedado del tintero una cosa excelente el plan de gestión que tiene que controla la afluencia el rollo este de Barcelona que se colapsa de turística ellos incorporan en su plan de gestión la gestión de la presión turística del entorno para proteger a los vecinos eso no lo contaste antes yo creo que estaba bien yo tengo yo tengo una respuesta más pragmática quizás para mi cuando revisarlo hacer una revisión menor o parcial cada fin de ciclo anual fiscal y o presupuestal repito una revisión menor o parcial cada fin de ciclo anual fiscal o presupuestal si tú a un plan de gestión no le dedicas a un presupuesto pues mal vamos porque entonces es papel mojado entonces cada año fiscal vamos a revisar el plan y menor en algún caso que sea más urgente una revisión entre comillas superficial y una revisión mayor e integral cada fin debida del ciclo de largo plazo del plan de gestión que en nuestro caso fue de 5 años los planes de gestión deben tener un principio y un fin así como hay una legislatura que tiene un plan a 4 años vista a lo mejor no llega o a lo mejor se pasa pero al menos yo recuerdo eso de México viene por los famosos planes seccionales es que los inventó Lázaro Cárdenas y este plan seccional se cumple o no se cumple y se pasan un año de los 6 planeando y 3 años ejecutando y un año más revisando al final la revisión mayor debe ser cada fin de vida esperada y para mí un plan de gestión operativo real o realista debe durar no menos de 4 años pero tampoco más de 6 años creo que 5 es un los últimos que he visto que son muy operativos tienen una revisión una esperanza de vida a 5 años las áreas naturales protegidas son mucho más grandes se hacen a 10 15 años pero en bienes culturales por lo que yo he visto 5 es un ciclo de vida manejable para un gestor manejable para quienes han hecho la planificación y pueden ver el resultado y así una revisión menor cada año una revisión mayor cada 5 años o cuando sea ciclo mayor vale pero que un de los ciclos de años pero que lógicamente como ocurre en riesgo caído y en menorca lo que está programado es que estoy de acuerdo contigo también que la parte presupuestaria y de cronograma de acciones debe ser revisada en un plan serio anualmente a mi entender vale muchas gracias Alicia que tenías la palabra hace un rato si si he pedido bueno voy a añadir una cosa a esto bueno un comentario a esto que se ha dicho porque creo que bueno aquí el tamaño se importa o sea me parece que aquí el tamaño se importa y bueno pues está bueno por supuesto lo de los presupuestos y tal y más en administraciones que funcionan por presupuestos anualidades y demás pues parece razonable ¿no? y la mayoría de vosotros lo sois pero creo que también una de las claves para tomar esas decisiones es tener un buen sistema de evaluación el plan o sea si tú tienes porque tampoco hay que o sea yo creo que hay líneas programáticas precisamente porque el objetivo último es el valor universal excepcional es no sé qué que se mantienen de por vida en el plan o sea eso nunca no sé podrás hacer cinco planes cada cinco años pero hay una serie de líneas estratégicas que están clavadas y que van a estar siempre en esos planes ¿no? o sea que eso también es puede modificar la acción o lo que vayas a hacer o lo que plantees entonces yo creo que más que nada o sea creo que hay el sistema de indicadores y la evaluación y el control del riesgo y etcétera un poco también la línea que decía el compañero mantiene cierta flexibilidad en mi opinión y esta ya es una opinión desde la participación creo que todo lo que la estrategia social tiene que ser absolutamente dinámica y cambiante anualmente o sea no puede porque si tú estás moviendo gente y estás moviendo estrategias y estás eso no puede ser parte del aparato estático del plan de gestión bueno yo esto lo defiendo donde o sea lo que es mapeado de agentes y los canales de comunicación o sea es que no puede estar en un documento estático porque no en cuanto tú desarrollas una exposición o haces un ejercicio pues bueno como este que tenéis aquí en Alcalá de la puerta de Alcalá no tal es que eso te va a cambiar te va a meter otros agentes te va a meter otra y todo eso hay que ir incorporándola a tus líneas estratégicas y directrices que esas sí son sólidas esas sí tienen que ser sólidas bueno esta ya también en mi opinión es verdad que las experiencias de ellos pueden ser pero yo además de esto que lo he añadido porque creo que la evaluación es un tema muy interesante y además os animo a que que es un ejercicio también muy que hacemos las evaluaciones pero así indirectamente ¿no? como hacía Jordi esta mañana a ver ¿cuántos habéis hecho? ¿cuántos? no sé qué pero habría que tener un buen ejercicio yo quería también intervenir también recogiendo la voz de compañeros y compañeras que hemos estado hablando Cipriano decía muy bien que que los planes bueno pues que España tiene un contexto de planificación muy arraigado muy repetitivo muy solapador tiene muchos planes para muchas cosas ¿no? entonces muchos se preguntaban si tenía sentido no sé si esto se ha resuelto ya en lo que yo me he perdido ¿no? hacer para todos los sitios planes de gestión o si podemos aprovechar algunos de los instrumentos porque claro otro problema del plan de gestión que seguro que también habéis hablado en algún momento es el tema del engarce legal que este es un temazo también ¿no? bueno en un edificio concreto en un museo pues vale pero cuando te metes en una ciudad amigo tú puedes poner en el papel pues eso todo lo que tú quieras pero luego tienes solapamientos legales y tal entonces mi pregunta sería y también de cara un poco al ministerio yo ya no sé si se ha ido la compañera del ICRON no la veo por ahí se ha marchado ¿no? si de alguna manera viendo la evidencia porque esto si es un ejercicio evaluador o sea ¿cuántos sitios tenéis el plan de gestión funcionando? pues no sé cinco yo qué sé diez en toda España no lo sé llevamos quince años bueno yo es que cuando las cosas ya se atascan tanto ¿no? uno tiene que empezar a pensar ostras a lo mejor este no es el mejor modelo para todos nuestros sitios ¿no? y esto también se ha reclamado en sala se ha dicho son internacionales claro esto a lo mejor pues en países donde no hay planificación es maravilloso pero en un sitio como aquí entonces ¿no habría alguna posibilidad? y esto lo pregunto también al ministerio y un poco se lo preguntaría alguien de la UNESCO si la tuviéramos aquí delante de hacer como una especie de paraguas para esos sitios que están haciendo un grano esfuerzo como pueden ser con planes directores y en ellos incorporar aquellas patas del plan de gestión que no están y justificar y argumentar esto de cara a UNESCO porque además me parece que sería una forma más efectiva de que se hicieran sinceramente esta es mi opinión sí por alusiones como has dicho al ministerio pues yo si quieres te contesto dentro de nuestras posibilidades comentabas la cuestión del encaje legal se ha tratado aquí y es una cuestión que lleva tiempo y efectivamente a todos nos gustaría que el plan de gestión estuviera reconocido en la legislación porque así es una obligatoriedad sabemos a qué atenernos y no es algo que flota entre la obligación moral casi en la que está ahora y la cuestión que planteabas de si otros instrumentos pueden ser válidos es que depende de cada sitio a lo mejor en un conjunto arqueológico que tiene un plan director a lo mejor ese es suficiente y ese plan director con unos leves ajustes puede ser en otros lugares es que a lo mejor lo que está de reconocido patrimonio mundial no coincide con la legislación y suele ser lo normal los bienes en serie no te digo ya si están en varias comunidades autónomas no hay nada que los unifique o que estén bajo el mismo paraguas o en el caso de Madrid ya que estamos aquí lo decimos es un concepto nuevo que no había ninguna legislación previa que no es un centro histórico un conjunto histórico en el caso de las ciudades patrimonio mundial que sea pues Segovia y Ávila todo el mundo las tiene más o menos identificadas y puede haber una cierta equiparación y no siempre pero en otros casos son figuras nuevas o que tienen que van más allá de lo reconocido por eso ahí está esa necesidad pero el plan de gestión ya lo hemos repetido muchas veces no se trata de inventarnos por supuesto no es un instrumento normativo porque no es una ley para eso ya están las normas jurídicas y las declaraciones de BIC y los planes especiales y los PGO y todo eso se trata simplemente de unificarlo y darle sentido porque eso es patrimonio mundial y no tiene una equivalencia exacta de otra manera si hay algo que más o menos ya tiene todo esto en común y además abarca todos los aspectos tan multiformes de un plan de gestión desde la participación ciudadana a la protección jurídica a tantísimos otros aspectos y es algo tan variado que alberga todo eso perfecto para nosotros sería maravilloso eso que nos ahorramos pero entendemos que el plan de gestión va un paso más allá y contempla aspectos que están parcialmente recogidos en otros esto es una especie de contenedor común para todo ello para esa figura tan específica que es el patrimonio mundial no sé si había por aquí alguna petición ah, sí, Manuel yo por cerrar el tema de cuándo se revisa un plan de gestión el planeamiento nos enseña el planeamiento y los planes estratégicos nos enseñan nos enseñan mucho sobre este tema lo que hago es recoger todo lo que se ha dicho un poco más sistematizado no es un problema de tamaño sino es un problema de dinámica un sitio muy dinámico tiene que revisar el plan tiene que ponerse un deadline el plan empieza y acaba obligar a los de la ermita de no sé dónde a hacer un plan de gestión es una barbaridad hacen uno y a lo mejor en 25 años cuando va a pasar una carretera hacen el segundo Madrid Segovia deben revisar cada cierto tiempo nosotros nos hemos puesto el deadline en 5 años 5 años revisamos pero se puede revisar cuando cumples los objetivos o sea tú te has planteado 17 objetivos has cumplido 14 pues es el momento de cambiar de objetivos es el momento de cambiar de líneas estratégicas a lo mejor dices oye teníamos esta estrategia y hay que cambiarla porque con el tráfico tenemos que hacer otra cosa distinta porque hemos visto en 3 años hemos visto que no hemos conseguido 0 pues hay que cambiar de línea estratégica vemos que se nos está yendo de las manos entonces cuando se cumplen objetivos cuando se produce una amenaza extrema o una afección una afección fuerte y eso y una deadline obligatoria aparte de las revisiones anuales la participación y esas revisiones anuales te van a ir dando por donde vas tu propia evaluación te va dando por donde vas y al año 5 o sea al año 4 reviso y si no al año 5 obligatoriamente procedo a una revisión completa para ver que pasa a lo mejor la revisión es continúo haciendo lo mismo porque no he cumplido objetivos o voy andando voy en un 20% de las cosas pues sigo con lo mismo porque creo que es la línea entonces pero yo en un sitio de esta dinámica hay que hay que revisar hay que ponerse un deadline y a partir de ahí ver iba a decir que me parecía que era lo razonable que nosotros barajábamos el escenario de 5 años pero que ante la dinámica tan singular tan cambiante del propio paisaje de la luz nos estaba por esa integración de agentes tan diversos pues estábamos valorando la posibilidad de acometerlo de manera inmediata también porque dentro de este plan están esos órganos órganos colegiados que asesoran coordinan permiten regular la participación y simplemente en relación a lo que decía Alicia yo estoy de acuerdo con lo que plantea Laura es verdad que debemos reflexionar si esto si no está funcionando si no tenemos los planes de gestión que deberíamos si esto viene siendo una demanda desde hace 15 años igual va más allá de la ausencia de recursos económicos y humanos igual es que estamos no orientando adecuadamente que es lo que estabais planteando y la cosa no es tan compleja como parece si no se trata de sistematizar simplificar y organizar de una manera clara poco más pero yo no creo que haya otras herramientas que den cobertura integral de manera holística a todo lo que el plan de gestión demanda por ejemplo en nuestro caso está la cantidad de normativa de justaposición de indicaciones eso de carácter legal que sería claro eso es mi caso yo puedo hablar de mi caso puedo entender que eso no concurre perdón por eso eso es otra cosa claro entonces a donde quiero llegar es que creo que es ese plan de gestión desde nuestra visión el que da cobertura integral a todas las necesidades valga la redundancia de gestión del bien que no me va a valer con un plan director que no me va a valer con un plan especial que voy a necesitar un plan de gestión pero como dice Alicia es que depende de la naturaleza de cada uno de los bienes serán menos los que no lo necesiten que los que sí lo hagan esa es la percepción que yo tengo una figura legal denominada plan director por ejemplo que esto en los sitios arqueológicos es bastante común y en bueno y en edificios también en inmuebles vale puede incorporar todo lo que pide la UNESCO para un plan de gestión vale entonces a lo mejor ahí sí en otros no o sea a lo mejor ahí sí un plan director por ejemplo un plan director de un bien de interés cultural puede incorporarlo si quiere si no quiere no pero puede incorporarlo todo pero perdona el plan director de las leyes patrimoniales sí está perdona Reyes habías pedido la palabra no yo simplemente por una no sé por por aclarar también obviamente el marco los marcos temporales son fundamentales es decir o sea tenemos que tener muy claro que son espacios acotados por marcos legales por marcos financieros etcétera etcétera pero si mañana aparecen tres hoteles en Almadén yo no puedo seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo y si dentro de dos años de las olimpiadas a Madrid el paisaje de la luz es otra cosa seguro seguro creo que perdona has comentado ahí has tocado un punto muy importante ahora te doy la palabra María precisamente eso que has dicho dice si mañana construyen tres hoteles en Almadén es que precisamente un plan de gestión está ahí para evitar que esos tres hoteles aparezcan de la noche a la mañana sin ningún tipo de planificación previa y evitar problemas porque muchos de los planes de gestión que tenemos ahora en sitios patrimonio mundial han surgido a raíz de seguimientos de estado de conservación del comité porque ha habido un problema porque ha habido una construcción fuera de lugar y fuera de sitio y no en Almadén no un momento un plan de gestión está para que no aparezcan tres hoteles para que no aparezcan de manera desorganizada y que puedan afectar al sitio patrimonial no el plan no va a evitar que haya esos tres hoteles si se hacen adecuadamente se hace para evitar que haya una construcción un desarrollo o cualquier tipo de infraestructura que pueda afectar a ese sitio patrimonio mundial porque eso tendría que estar contemplado en un plan eso es lo que lo que ocurre es que si a mí me vienen mañana tres hoteles o un gran evento en Madrid etcétera etcétera eso va a afectar a la realidad patrimonial y hay que tener y donde voy es al marco de gestión al marco de gestión hay que tener la flexibilidad porque es donde yo quería ir a parar hay que tener la flexibilidad para que la unidad de gestión y el marco que cubre esa unidad de gestión negro sobre blanco sea capaz de asumir el proceso por ejemplo y tengo que reforzar cosas o tengo que abordar cosas entonces no puedo hacer un marco de revisión a un año o a dos años cuando tengo esta realidad tengo que abordarlo lo más rápidamente posible por eso para que se me entiendiese solamente el marco planificador tiene que ser un marco con una dinámica continua una dinámica de reflexión continua porque pueden haber elementos circunstanciales que hasta cierto punto yo no puedo controlar o tengo unas limitaciones de control o que además son favorables para potenciar el patrimonio y que no las contemplaba en su origen y que tengo que hacer el esfuerzo de incorporarlas de la forma más rápida posible bueno ahí habría que hacer una evaluación de impacto patrimonial María yo es que creo se vuelve a vaya la discusión creo que se confunden dos cosas sistema de gestión y plan de gestión el plan de gestión es por decirlo la carta magna consensuada entre las partes interesadas en el sitio del patrimonio mundial una carta que será revisada cuando se convoque parlamentariamente y participativamente a todas las partes sistema de gestión están los gestores que tienen que ir vaticinando los problemas que tú dices se van a construir a 10 kilómetros del sitio que tú no tienes en tal tres hoteles que significarán pues más afluencia pues vale para eso está el sistema de gestión o sea están los los gestores y su y junto con las administraciones que coayúan a la gestión del bien para hacer frente o canalizar esos temas pero no el plan de gestión no tiene que dedicarse a eso el plan de gestión tiene que establecer la visión del sitio la estrategia del sitio participativa consensuada como lo quieran llamar y adelantarse y revisarla de vez en cuando ¿entiendes? de vez en cuando tú decías cada cinco no yo no estoy de acuerdo y tampoco estoy de acuerdo con que tenga que ser en esto puede ser un poco bueno a lo mejor no está de acuerdo conmigo Laura no tiene por qué ser un sistema arreglado fíjate tú además lo dicen las directrices operativas puede ser constitucionario nunca me sale bien vale no tiene por qué ser un sistema arreglado si está arreglado y reconocido bien estupendo pero si no está arreglado no pasa nada siempre y cuando cumpla su objetivo ¿me entiendes? pero vaya que aquí dada la enorme diversidad de situaciones no se puede establecer una ley ni un formato para el plan de gestión ni un ni un sistema de encaje jurídico como así ha hecho a lo mejor la ley de la biodiversidad al encajar las áreas naturales en este caso yo no lo veo claro es más fíjate le voy a disculpa el rollo pero el otro día en la discusión con nuestro amigo Abreu que conociste Pablo el nuevo director general de la división de ciencias de la UNESCO me planteaba sobre los planes de gestión y esto una duda una duda profunda que era la siguiente en el caso estoy hablando ya de otro tema no patrimonio cultural las áreas naturales protegidas si un área natural protegida tiene una estrategia de gestión y ha logrado conservarse e incluso mejorarse y ya están cumplidos los objetivos para qué hacer porque hay que hacer más planes de gestión si ya está recuperada o sea a ver me entiende la casuística de este tema si el área ya ha sido como ha ocurrido en algunas zonas españolas desgraciadamente Londoñana pero en algunos sitios ha ocurrido si se ha superado ese nivel que más gestión hay que hacer aquí ninguna pues dejarlo no sé estoy sigue protegido sigue protegida pero destina los recursos de la administración no a repetir lo de todos los años sino a trasladarla a otra área a la que le hace falta esa es la idea sí, sí de acuerdo contigo nada más ya se ha abordado ¿alguien más tiene alguna algún comentario aportación ya lo tenemos todo clarísimo pues lo dejamos aquí aplausos 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 aplausos